Este es un programa diferente, un viaje a través del tiempo, de nuestro inconsciente, de nuestros miedos y fortalezas. Es el momento de resolver lo que tenemos pendiente en nuestra vida. Sígueme, vamos a hacer realidad nuestros sueños, viajemos al lugar donde todo es posible. Juntos lo vamos a lograr, no hay opción. Sin límites, te sorprenderás de lo que puedes lograr. Amigos, ¿cómo están? Buenos días, mi nombre es Jaime Delgado Orea. Este es el programa Sin Límites de la plataforma Orbe Network. Bueno, pues vamos a hablar hoy de una de las aventuras más interesantes, que es el despertar de México, de la mujer dormida, algunos habrán leído ese libro, y la llegada de la serpiente de energía en este cambio de era de todo el planeta Tierra. Empezamos. Resulta que un día, Lucy Romero, una gran meditadora de budismo zen, su exesposo era el presidente de la Asociación Mexicana de Budismo Zen, y ella es, desde mi parecer, la mejor psicóloga calle en este país. Una mujer inteligentísima que, además, ha cultivado diferentes filosofías, como la budista, como otras más. Y les puedo decir que, además, una mujer con una personalidad verdaderamente arrolladora. Pues un día me habla y me dice, Jaime, fíjate que me habló el presidente de la Asociación de Estados Unidos de Budismo Zen, y el cual conozco por la relación de las prácticas de meditación. El budismo zen es una de las variantes del budismo en general que se practica básicamente en Japón y que es tremendamente rígido. Te sientas en un banquito con esta posición de las manos y te concentras únicamente en tu respiración. Es una meditación que se llama shamatha. Y ahí estás y vas bajando de lo que ellos hablan, los siete niveles, y vas bajando de nivel de profundidad. Y cuando vas bajando a los niveles, te dan algo que se llaman haikyu. Estos haikyus son una frase, por ejemplo, una que dice, el que busca no encuentra. Te sientas y vas entrando. Y si tú quieres responder y explicar esa frase con el proceso del hemisferio izquierdo de manera racional, no vas a poder hacerlo. Sin embargo, si tú vas entrando en un nivel más profundo, en donde vas apagando el hemisferio izquierdo y vas entrando en este universo maravilloso sin límites que se llama la mente del hemisferio derecho, el inconsciente, el subconsciente, todo lo que viene ahí adentro, entonces vas a encontrar una respuesta completamente sui generis, diferente. Entonces el alumno le dice al maestro lo que significa el que busca no encuentra y si la respuesta es correcta, entonces el maestro le va a dar otro haikyu más complejo. Y así el maestro va midiendo tu nivel de profundidad porque de acuerdo al nivel de profundidad tú podrás responder a este tipo de preguntas capciosas o del inconsciente. Entonces este presidente le habla a Lucy y le dice, oye Lucy, fíjate que en uno de estos estados muy profundos de repente tuvo una visión y en la visión aparece la Ciudad de México que el día 27 de junio de 1994, estamos hablando aquí tal vez seis meses antes, y ese día tenía que haber una ceremonia para despertar el corazón de México y para recibir a la serpiente de energía que venía desde los Himalaya. Explico esto. Antes de 1948 hubo una era que se llamó la era de Pisces, era la era de todo el planeta Tierra. Esta era había durado dos mil años. Esta era de Pisces acaba en 1948 y empieza lo que se llama la era de Acuario. Cuando se acaba, durante la era de Pisces, estos son los Himalaya, este es el centro de la Tierra, y entonces en la era de Pisces la energía del centro de la Tierra, lo que vamos a llamar la serpiente de energía, algunos le llaman la serpiente de luz, salía directamente por los Himalaya y se conectaba con el centro de nuestra galaxia, la que llamamos la Vía Láctea. Hay que recordar que nuestro universo tiene miles de galaxias, pero el macrouniverso tiene miles de universos y que el macrouniverso con miles de universos y miles de galaxias hay miles de macrouniversos. Eso es el infinito. Bueno, pues resulta que del centro de la Tierra al centro de la galaxia se hacía una raya de energía altamente espiritual. se hace y resulta con que por eso es que a través de los Himalaya, estos son los Himalaya, toda esta energía espiritual va bajando y por eso el nivel tan alto de espiritualidad en la India, en Bután, en los tibetanos, la zona parte de esa zona de China, en fin, porque de ahí bajaba toda esta energía, se derramaba como si fuera nieve hacia la gente y hacia la conciencia de los pueblos que habitan estas faldas de los Himalayas. Bueno, resulta que cuando se acaba la era de Pisces y empieza la de Acuario, entonces esta serpiente empieza, se desconecta del centro de la galaxia porque hay movimientos planetarios de la Tierra, etc. y entonces queda apuntando para allá y a lo mejor el centro de la galaxia está aquí. Entonces la serpiente de energía se tiene que ir moviendo hasta llegar a este punto para volver a conectarse con el centro de la galaxia y empezar la nueva humanidad, la nueva era, el nuevo despertar. En este proceso, que son muchos años, cruza el mar y llega a México en 1994 y el contacto con la Ciudad de México era el 27 de junio de 1994 y entonces tenían que suceder varias cosas. La primera es, le dice este hombre a Lucy Romero, le dice, veo una ceremonia en donde hay que despertar en el zócalo de la Ciudad de México, se tiene que despertar el corazón de México, un corazón guardado y cerrado durante 500 años desde antes de la conquista de los españoles. Y entonces este corazón, al despertar, va a mover su energía hacia los dos volcanes que hay en las afueras de la Ciudad de México que se llama el volcán Iztlacíhuatl y el volcán Popocatépetl. Iztlacíhuatl es un volcán que está extinto, se le llama la mujer dormida porque si ustedes lo ven a lo lejos van a ver una mujer, la silueta de una mujer que está dormida como una mujer muerta o una mujer que está en un profundo sueño y así está el volcán, ya está completamente dormido. Y el volcán Popocatépetl que dentro de la mitología mexicana es el guerrero que protege a su mujer, es un volcán que dejó de estar activo cuando se firmó el final de la Revolución Mexicana y eso había sido 70 años antes. La ceremonia que iba a despertar el corazón de México a la vez tenía que utilizar la energía del volcán Iztlacíhuatl para poder despertar el volcán Popocatépetl. Solamente se podía comprobar que había despertado este corazón si el volcán Popocatépetl volvía otra vez a activarse de estar dormido 70 años. Y en esta activación la serpiente de energía que viene rumbo a su nuevo destino que son los Andes, peruanos y bolivianos, ahí es donde llegará y ahí es donde se volverá a conectar hacia el centro de la galaxia. Necesitaba, para seguir su recorrido, necesitaba una enorme cantidad de energía. Entonces, para eso, por eso tenía que despertar el volcán Popocatépetl para que la serpiente de energía tomara energía y continuara con su viaje por diferentes años y tocando diferentes puntos o chakras. Este corazón también era el corazón básico de la Tierra en ese momento, pero lo interesante es cómo iba a despertarse el corazón de México. se necesitaban 400.000 personas en el Zócalo de México, que es una gran plancha, y en este lugar tan grande ahí tenía que haber 400.000 personas y con la energía de esas 400.000 personas es con lo que había que despertar este corazón para que este corazón despertara el volcán Popocatépetl para que entre los dos cargaran de energía la serpiente de energía que venía para que la energía siguiera su camino hacia el nuevo despertar de la humanidad. Pues resulta que este hombre le platica parte de esto a Lucy Romero y le dice, Lucy, y yo cuando recibo esta información pregunto, ¿qué hago? Y durante días mi mente estaba en completa vacío y no sabía qué hacer y volvía yo a preguntar ¿y por qué me dan a mí esta información? Y de repente un día, Lucy, aparece tu rostro cuando pregunto ¿qué hago con esta información? Y entonces aparece tu rostro, entonces ya supe qué tenía que hacer, tenía que hablarte a ti que eras una mexicana, que eres una gran meditadora, que conoces mucha gente ahí y tú sabrías qué hacer con esta información. Entonces, bueno, Lucy, pues aquí está la información, ya cumplí con mi parte. Entonces Lucy le dice, bueno, ¿y qué quieres que yo haga con esta información? Y él le dice, pues ya no es mi problema, yo me lavo las manos, mucha suerte. Y entonces Lucy, que es una gran meditadora también, pues empieza a meditar sobre esta información y a preguntar ¿qué hago con esta información? Y así se pasa varios días y de repente un día lo que aparece es mi cara. Yo conocí a Lucy por diferentes razones, pero en todos los eventos de los tibetanos siempre estábamos juntos y además estuve junto con ella en muchos eventos de muchos tipos. Una mujer a la que yo admiro mucho y también sentía yo un gran cariño de ella hacia mí. Pues resulta con que aparece la imagen de Jaime y de repente pues me habla por teléfono Jaime, ¿cómo estás? Jaimito. Pues bien, Lucy, qué gusto saludarte. Me dice, oye, pues fíjate qué pasó esto, déjame te cuento. Y me cuenta toda esta historia que les acabo de contar y me dice, y entonces cuando dije ¿qué hago con esta información? Apareciste tú, así es de que ahora pues te estoy dando a ti la batuta para que tú veas qué vas a hacer. Y entonces yo le digo, Lucy, ¿y yo qué hago con esa información? Y Lucy, pues mira, yo ya cumplí con mi parte, ya te la pasé, yo me lavo las manos. Entonces cuando me dicen eso dije, oye, yo tengo un centro, tenía un centro llamado San de la Vida, Santuario de la Vida y tenía como 3.500 miembros en ese centro y decía, tenía televisión y tenía radio, salía en los dos y había escrito un libro que era un bestseller, era un buen momento de comunicación hacia afuera y dije, pero a ver, por más que yo quiera, yo no puedo juntar 400.000 personas. Entonces fui yo a Estados Unidos a ver a Eagle Bear, ustedes recordarán la historia del Águila del Norte y del Sur en donde Eagle Bear es el Águila del Norte y él dice que yo era el Águila del Sur y me hacen una serie de ceremonias en Estados Unidos. Entonces voy con Eagle Bear a Estados Unidos a uno de mis entrenamientos y entonces le digo, oye Eagle Bear, fíjate que pasó esto y le cuento toda esta historia. y entonces él me dice, ok hermanito, déjame voy a hacer Vision Quest y yo te aviso en unos tres o cuatro días y Eagle Bear se va a la montaña, hace un círculo de tabaco de dos metros de diámetro, se sienta ahí y empieza a hacer oración y cantos durante cuatro días hasta que tenga la visión. No puede salir, no puede comer, no puede salir al baño, nada, son cuatro días ahí. y entonces pasan los cuatro días y regresa Eagle Bear y me dice, tuve la visión, le dije, ok Eagle Bear, ¿a quién le paso la información? Y me dice, no hermanito, te toca a ti cumplirla y le dije Eagle Bear, ¿pero yo qué hago? Pues no sé, pero ese es un problema y tú lo tienes que resolver y se lavó las manos y me lo dejó. A partir de ese momento yo no sabía qué hacer y lo único que empecé a hacer fue lo mismo que todos ellos. Me puse a meditar para empezar a encontrar respuestas. Y entonces empezaron a pasar una serie de cosas. Ahora estoy viendo una serie de televisión en Netflix que se llama Manifiesto. Si pueden verla, van a ver que es un avión que desaparece, el avión 828, que viene volando, hay una tormenta eléctrica y de repente todo es turbulencia y ya se acaba la turbulencia y cuando aterrizan pues resulta que habían pasado cinco años desde el día que salieron y la gente no sabe qué pasó y toda la gente del avión pues cuando llegan sus familiares pensaban que ya habían muerto porque el avión técnicamente había desaparecido y nunca lo encontraron ni tampoco los cuerpos ni nada. Y entonces ahí empieza toda la serie y estas personas del avión tienen algo que se llaman llamados. Llamados son como mensajes, como voces, cosas que ven incomprensibles y que van comprendiendo y bueno, eso les cuento sobre esta serie porque es exactamente lo que me ha pasado a mí toda la vida. Yo veo todos los ejemplos que ponen de lo que le está pasando a todo mundo y me dice mi esposa eso es lo que has vivido tú desde hace 40 años o 30 años le digo sí, así es como me muevo, así es como vivo con estos llamados o con estos mensajes. Entonces, esto es algo que yo he vivido permanentemente y lo puedo vivir en esta época después de que me dio COVID hace dos años pues prácticamente lo vivo todos los días. Estos llamados este metaverso mental en donde vivo un mundo mágico. Bueno, regresemos al tema. A partir de ese momento empiezo yo a tener una serie de visiones o de llamados en mis procesos de meditación que entraba a niveles muy profundos y uno de ellos de repente me dice que tenía yo que ir al volcán Isla Ciguas para hacer las conexiones para poder jalar la energía y tenía que ir por un pueblo llamado Mecameca y de ahí tenía que ir al final del centro donde estaba el centro a la izquierda y luego a la derecha y luego a la izquierda iba a llegar a un lugar en donde había una cascadita y un río y tenía que ir junto a la cascada y que ahí había una especie de cueva o de entrada de caverna y que tenía que encontrar dos símbolos que eran como una luna y otra luna de esta forma y un sol de este lado entonces bueno yo ya había platicado con mis alumnos y siempre me ha gustado la aventura y a mis alumnos les gusta estar conmigo porque hacíamos aventuras que por cierto tenemos mucho de no tener este tipo de aventuras así y les dije pues quien va conmigo vamos a ver si encontramos ese lugar la visión es así y les digo oigan y por cierto donde está Mecameca no pues hay que salir por esta carretera y todo nos perdimos porque yo no sabía dónde estaba pero bueno finalmente llegamos a Mecameca cuando llegamos a Mecameca pregunté ahí a unos taxistas oigan saben donde hay una cascada pues nadie sabía entonces decía a ver la visión dice que tengo que ir al final hacia la izquierda luego a la derecha y luego a la izquierda pues nos fuimos hacia la izquierda a la derecha a la izquierda y llegamos a una propiedad privada donde había un edificio precioso que después nos enteramos que era una cárcel que había en México llamada Lecumberri y que los jesuitas la compran la cortan en pedacitos y la vuelven a armar ahí para llevar niños de retiro imagínense ustedes la energía porque luego lo vivimos nosotros tal vez platico pero bueno está esta casa y a lo lejos a lo lejos vemos que hay como un rito y una como cascada entonces dijimos ahí es pues nos tenemos que meter escondidas en este lugar privado que había perros además dos pastores alemanes entonces escondiéndonos de los perros para que no los agarraran y llegamos a donde estaba la cascada y en efecto no era una cueva lo que había que es lo que yo había visto en mi mente sino que era una especie de hoyo algo cóncavo y todo de piedra como una entrada a una cueva pero realmente no había una cueva y ahí había una mesa en donde se ve que hacían misas el lugar era muy bonito con una cruz y demás entonces llegamos y le dije este es el lugar ahora hay que buscar donde están las lunas encontradas y donde está el sol pues empezamos a buscar y de repente la encontramos en la pared la pared formaba esta luna y esta luna y formaba este sol y en la visión yo tenía que poner las manos ahí tenía que conectarme y hacer una serie de procesos energéticos entonces yo hice eso luego mis alumnos con lo de las lunas hicimos una cadena conectamos las lunas con el sol hicimos un proceso de energía hacia el volcán Isla Cihuatl y luego llevamos esto hacia el Zócalo mentalmente y del Zócalo hacia el Popocatépetl bueno pues ahí estuvimos unas 3-4 horas salimos de ahí y nos fuimos hacia donde estaba este edificio precioso de Lecumberri y cuando llegamos y entramos porque ya vimos al Señor nos ladraron los perros casi nos muerden y nos permite conocer y entramos y lo que nos encontramos es que el lugar era de verdad un pequeño infierno lleno de demonios quiero que se imaginen una cárcel donde torturaban gente era como la cárcel secreta del gobierno donde desaparecía la gente este famoso Lecumberri y ahí llevaban a los niños y yo no pude estar ahí más 5 minutos porque era tanta las entidades oscuras que había que dije yo me tengo que salir de aquí y qué pasaba con esos niños que llevaban ahí no lo sé pero el lugar era hermoso por fuera y espantoso por dentro bueno el chiste es de que bueno regresamos y teníamos ahora que hacer la ceremonia se iba acercando la fecha y yo estaba muy desesperado porque decía de dónde voy a sacar 400 mil personas entonces bueno junto con mis alumnos estábamos pensando a ver y si hacemos que vengan gente y si hacemos que vengan indígenas y si logramos esto y si lo decimos en el radio para ver quién quiere venir este y y juntar a ver si llegan los 400 mil en fin ninguna de nuestras fórmulas parecía que iba a funcionar y resulta con que mi compadre Andrés Ponce de León que desafortunadamente con el COVID ya no está con nosotros si al que quiero y extraño muchísimo pues de repente me dice oye compadrito fíjate que el día esto tenía que ser el día 27 de junio porque el día 4 de julio eran las elecciones para presidente en México entonces me dice fíjate que el fin de semana que cierran campaña todos los candidatos el sábado en la mañana que es el día 25 de junio van a ir los del partido de derecha que es el PAN el sábado en la tarde los del partido de izquierda que es el PRD y el domingo el partido en el poder que era el PRI y dicen los medios que calculan que va a haber alrededor de 400 mil personas en los dos días son coincidencias ¿cómo puede suceder eso? entonces de repente le digo esa es la respuesta compadre entonces me siento a meditar y nuevamente recibo información y en esta información era teníamos que ir nosotros a la catedral a limpiar la catedral y a limpiar la explanada del Zócalo de la Ciudad de México está el Zócalo que es una gran explanada en el centro hay una hasta bandera con la bandera de México de este frente está la catedral aquí está el Palacio Nacional donde está el presidente las oficinas las oficinas del presidente y aquí están las oficinas del que era en aquel entonces el gobernador el regente de la Ciudad de México hoy es un gobernador de la Ciudad de México bueno entonces resulta con que teníamos que ir a limpiar eso porque se hablaba que la gente de derecha que iba en la mañana del sábado 25 y la gente de izquierda que iba en la tarde pues se iban a enfrentar cuando unos se iban y cuando otros llegaran iba a haber conflictos y sangre y todo entonces los granaderos pues estaban puestos por todos lados pero normalmente los granaderos no pueden parar estas cosas pueden detenerlas ya que empezaron pero no evitarlas y bueno nos fuimos entonces dos días el viernes junto con todo mi equipo la catedral hagan de cuenta que la catedral tenía una nata más o menos de unos 30 no más como casi 40 centímetros de alto o sea tú caminabas energéticamente y era una así una nata horrible de la energía pues yo me imagino que el dolor de la gente me imagino que la historia mexicana en este zócalo hubo matanzas espantosas de los españoles hacia los indígenas mexicanos hacia los nobles mexicas porque traían oro en una ceremonia que le piden permiso a los españoles la hacen y cuando los españoles ven todo el oro que traen pues hacen una matanza tremenda para quitarles el oro porque ellos iban desarmados y los españoles estaban armados y entonces toda esta sangre todo este dolor pues a lo mejor estaba ahí en la catedral pero el chiste es que la catedral tenía una energía espantosa y la plataforma o sea todo el zócalo también era una nata todo el piso entonces junto con mis alumnos que eran unos 17 alumnos empezamos a limpiar y 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 a limpiar fuimos a la catedral a limpiar y fuimos al zócalo a limpiar y luego el viernes en la noche nos juntamos todos en el centro que tenía en San de la Vid y ahí empezamos a limpiar mentalmente el lugar hasta que quedamos verdaderamente exhaustos bueno pues llegó el día 25 llegaron los de la derecha llegaron los de la izquierda y no hubo ni un solo incidente llegó el día 26 llegaron todos los del PRI y tampoco hubo ningún incidente y pues resulta con que en efecto habían llegado 400 mil personas el día 27 en la mañana si yo tenía que hacer la ceremonia alrededor de la astra bandera porque abajo es donde estaba el corazón y para eso tenía yo que llevar a 7 sacerdotisas entonces cuando tengo la visión de las 7 sacerdotisas yo digo bueno y de donde voy a sacar una sacerdotisa que es eso como dices oye tú eres una sacerdotisa entonces me decían vas a escoger determinadas mujeres las vas a llevar a un parque que tenemos que se llama Chapultepec y luego hay un monumento canadiense que es un tótem no es de Alaska que es un tótem muy grande de los indios de los originarios de allá y atrás había un palacio de Chapultepec de las gentes que vivían antes de que llegaran los españoles a conquistar y entonces me decían me decían tú fuiste el señor de esa zona y tú vas a llevar a las mujeres y le vas a decir a ver si era los ojos los vas a meter medio en relajación y le vas a decir dime todo lo que te imagines y lo que crees que qué pasó aquí y si tú estabas aquí o no y quién eras tú y ellas te van a contestar que ellas habían sido parte o de un séquito muy cercano a mí o la reina o alguna cosa así y en efecto de las gentes que yo tenía en el centro pues voy escogiendo siete mujeres entre las cuales estaba Lucy Romero y también estaba mi actual esposa que en aquel entonces no era mi esposa y entonces pues la voy llevando a ese lugar y les pregunto a ver qué ves aquí qué crees que había aquí qué te imaginas si eran los ojos y todas me decían lo mismo yo estuve aquí tú eras el rey veían así y empezaban a decir pues veo esto y esto y esto y esto y decían y yo estoy aquí yo soy una princesa o yo soy la reina o yo fui parte de una relación contigo o alguna cosa así y decían y yo y yo quién era pues tú eras el señor de este lugar no se le decía reyes tú eras el señor de este lugar y lo mismo pasa con las siete entonces bueno además no me equivoqué con ninguna a las siete que escogí las siete dijeron palabras menos palabras más pero dijeron lo mismo entonces les pedí que teníamos que estar a las siete de la mañana en el zócalo de la ciudad de México el lunes que era un día normal laboral y entonces y yo traía recuerdo que traía una piel de venado traía una espada y traía copal que es un incienso que se usan aquí los mexicas no de la cultura indígena que es una resina de árbol y que produce un humo blanco que purifica la energía y entonces bueno pues llegamos alrededor de la esta bandera nos sentamos y empezamos a hacer la ceremonia empecé a dar siete vueltas para un lado luego siete vueltas para el otro lado yo llevaba la espada aquí porque iba cortando la energía iba cortando la energía el venado estaba en el centro que era la señal de paz de armonía ellas estaban alrededor haciendo unos cantos que me habían enseñado y yo hacía el proceso y empezamos el proceso y en aquel entonces había un programa con un conductor que se llamaba Memo Choa no recuerdo cómo se llamaba el noticiero pero había un helicóptero que iba recorriendo la ciudad y daba noticias de lo que había en la ciudad y de repente me acuerdo que estábamos en la ceremonia todas estas señoras eran de zonas de gente de buen nivel económico y tenían esposos y tenían hijos y habían salido ahí con cualquier pretexto y estaban conmigo todos de blanco y de repente pasé el helicóptero y todo el mundo veíamos y decíamos chismas no vaya a salir en el noticiero miren una bola de locos y que los esposos se estén bañando o vistiendo rasurando y de repente ven el noticiero y van a ver a sus esposas ahí sentadas alrededor del hasta bandera haciendo qué locura y bueno afortunadamente creo que no salió nada en la televisión porque no hubo ninguna consecuencia cuando termino la ceremonia todavía en esta mentalidad de decir estoy loco me alucino Jaime qué te pasa quién te crees y todos estos estos juicios que hay contra uno mismo normalmente yo soy un hombre que tengo las visiones y las sigo pero en algún momento de que las sigo hay un cuestionamiento y ese cuestionamiento llegó en ese momento acababa de pasar el helicóptero y yo decía qué estamos haciendo aquí de verdad voy a despertar el volcán Popocatépetl de verdad se va a despertar el corazón de México que es el chakra del planeta Tierra el primer chakra del planeta Tierra de verdad el hecho que hayan dicho 400 mil y que hubo 400 mil bueno es una señal clara pero de verdad fuimos al Isla Cihuat y conectamos la energía para acá para acá para que despierte esto y en ese momento de confusión y de duda que todos aquellos que tomen el entrenamiento de visión conmigo que voy a empezar el 5 de octubre lo van a vivir van a vivir estos momentos de duda es natural entonces volteo hacia arriba y digo señor dame una prueba perdón no perdón que sea así pero dame una prueba física y en ese momento sin ser la hora 27 de junio de 1994 suenan las campanas y no era la hora porque las campanas suenan cada hora para empezar la misa de la catedral y se levanta toda la parvada de palomas blancas llegan a donde estamos nosotros y dan siete vueltas giran así siete vueltas ¿no? todas girando y se van y entonces bueno era una felicidad decía yo si es cierto ¿por qué sonó la campana ahorita? ¿no? cuando porque pregunté ¿qué horas son? y pues no no era la hora era algún momento entre la hora y entonces ¿por qué pasó esto? ¿por qué sonó la campana? ¿por qué las palomas dieron siete vueltas? no cinco no ocho no nueve siete vueltas alrededor de nosotros finalmente lo que hicimos fue porque en una de las visiones me decía que teníamos que tocar cuatro lugares el primer lugar era estar ahí hacer la ceremonia y de ahí teníamos que ir hacia la catedral y en la catedral había una del lado izquierdo tú entras a la catedral y viene la entrada principal y como muchas catedrales tienen laterales tenías que ir por la lateral y en la lateral al final había un lugar donde estaba la Virgen de Guadalupe ya les contaré la historia de la Virgen de Guadalupe y por qué es tan importante en todas estas historias y entonces teníamos que ir a hacerle una ofrenda a la Virgen de Guadalupe lo que yo no sabía es que ese día era el día de la Virgen María y que había una ceremonia donde venía el obispo de la Ciudad de México de México que estaba haciendo una ceremonia hacia la Virgen entonces nosotros vamos caminando por acá y el obispo venía por este lado haciendo toda la ofrenda y todos los atrás los cardenales y atrás los que van haciendo humito no me acuerdo cómo se llaman y van atrás de ellos y el máximo representante de la Iglesia Católica en México iba con un báculo no iba con si el báculo lo tenía aquí como con agüita lo remojaba y iba haciendo la bendición y llevaba una cosa que producía incienso producía humito entonces él iba caminando hacia el altar principal de la catedral vamos más o menos iguales y nosotros cuando llegamos aquí que veníamos con la Virgen de Guadalupe o sea esta parte a nosotros no nos interesaba de repente volteamos y voltea el monseñor y nos ve y se va hacia nosotros se para enfrente de mí yo estoy aquí con mi piel de venado y con mi espada y se para enfrente de mí y las mujeres están atrás de mí y me dice así que fueron ustedes bendiciones y muchas gracias por lo que acaban de hacer que lo recordará el resto de la humanidad algún día y agarra y la hace con el humito así o así nos echa y con el con el báculo lo remoja con el acólito que venía junto a él y nos empieza a dar la bendición a nosotros y nuevamente voltea al final me ve y dice gracias 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 se voltea y se va nosotros así ¿qué pasó aquí? o sea ¿qué tuvo que pasar para que coincidiéramos y para que nos diera su bendición? bueno de ahí salimos y de ahí fuimos algo que se llama el Templo Mayor que es una zona arqueológica que está junto al Palacio Nacional y junto a la Catedral que era donde era el gran palacio de los mexicas de los aztecas cuando llegaron los españoles fuimos ahí hicimos una ofrenda hicimos una pequeña ceremonia y luego nos fuimos al otro lado del Palacio Nacional este es el Palacio Nacional aquí estaba el Templo Mayor nosotros estábamos aquí en el hasta bandera aquí la Catedral y de este lado donde acaba el Palacio Nacional hay una estatua donde está la leyenda de los aztecas cuando llegan a la Ciudad de México que dice que tenían que llegar a un lugar donde hubiera un águila devorando una serpiente sobre un opal ese lugar era el lugar sagrado y ahí es donde tenían que formar la gran Tenochtitlán y ahí encuentran entonces hay una representación en bronce de esto y teníamos que ir ahí que es el inicio de la cultura indígena y teníamos que hacer otra ofrenda también bueno ahí termina prácticamente esta parte y de aquí me voy a saltar hasta el 21 de diciembre del mismo año el solsticio de invierno nosotros hay que recordar que estábamos en verano que era el 29 el 27 de junio de 1994 y en el solsticio que es el 21 de diciembre del mismo año de una manera completamente inexplicable el volcán Popocatépetl hace su erupción su erupción y y empieza a salir la lava y la energía y la fumarola y todo lo que ustedes quieran fue impresionante yo me acuerdo que cuando sucede esto bueno yo lloraba lo segundo interesante es que termina la ceremonia y nuevamente yo otra vez bueno pues será cierto no será yo claro que creía y quería creer además en aquel entonces tenía más dudas y de repente llegó una mujer y esta mujer dijo llegó una terapia conmigo y de repente me dijo oye Jaime me puedo quedar aquí a ayudar ella era vidente y le dije oye claro nos encantaría y que ayudes a la gente dice puedo dar aquí consulta sí claro y yo le dejaba las puertas abiertas a que llegara toda la gente a trabajar y ayudar y yo no les pedía absolutamente nada lo que quería es que todos ayudáramos a todo mundo y entonces y empieza a ir todos los días y le tomo mucha confianza y como era una mujer vidente y una mujer que pertenecía a un grupo esotérico muy importante entonces de repente le dije oye puedo hablar contigo me dijo sí y le cuento toda esta historia y entonces de repente ella empieza a llorar y a llorar y a llorar y yo ya dejé de contarle ya no decía yo nada no sabía que había pasado y me decía entonces fuiste tú y decía yo pues sí fui yo el que hice esto y me decía y tú sabías que los principales grupos esotéricos y místicos que hay en México sabíamos que eso tenía que pasar pero nos tenía que llegar una señal para saber cuál era el grupo que lo iba a hacer y que nos quedamos todos los grupos estábamos en comunicación y estábamos esperando la señal para el día 27 a ver quién iba a hacer la ceremonia y a nadie le llegó la señal y en la noche cuando terminó la noche del 26 que estábamos todos meditando todos los grupos a ver si recibía alguno la señal en ese momento yo entré en un estado de trance muy profundo y le pedí al creador que si no íbamos a ser nosotros los que íbamos a hacer esa ceremonia que por favor me permitiera estar con la gente que la había hecho y que pudiese yo ayudar y fue cuando de repente una prima un amigo no me acuerdo quién la llevó ahí al centro donde estábamos a San de la Vid ella se quedó y hasta que le conté la historia entendió que le habían concedido su deseo y que estaba ahí para ayudarnos y entonces ella me enseñó una serie de cosas procesos que por cierto de repente un día me dijo oye resulta con que tú tienes un don y estaba viendo tu energía le dije ¿cuál? me dijo la de la ubicuación 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 ubicuidad ubicuidad y le dije ¿y qué es eso? me dice es una persona que puede tener dos personas se convierte en dos personas le dije o sea mi espíritu por un lado y yo por el otro y luego regresa como viaje astral y me dice no, no, no puede haber dos jaimes delgados le digo dos jaimes delgados o sea dos así físicos ¿sí? y los dos pueden vivir sí puede aparecer uno y desaparecer pero pueden estar dos simultáneamente en diferentes lugares no todo el tiempo y tú tienes ese don y ya hablé con el mago superior de nuestro grupo le dije quién eras qué habías hecho y él no aceptó que yo te enseñara cómo desarrollar tu ubicuidad pero le volví a decir otra vez y te vino a observar vino como alumno a una terapia contigo y te observó vio y dijo sí, sí es él enséñale pero cuando me dijo eso de enseñarle yo acabo de vivir la experiencia ustedes recordarán de Nueva Zelanda cuando estamos ahí y yo era la parte de la profecía del pájaro de piedra y había tenido al final conflictos porque mis dos hermanos que me habían adoptado el Tojunga y Gutberg los dos se habían enojado conmigo porque no les había dado yo la cabeza del jabalí que me había dado el viejito que realmente tampoco la quería yo pero la cabeza en la noche me había dicho van a decirte estas mentiras porque quieren quedarse conmigo no me dejes con ellos yo me voy a ir contigo entonces bueno pues yo obedecía al jabalí imagínense me estaba hablando el espíritu del jabalí y ellos bueno se enojaron mucho se enojaron algunos alumnos también los pusieron en mi contra seguramente yo habré cometido algunos errores también no lo sé el chiste es de que regresé a México después de ese viaje sumamente triste y entonces en ese momento estaba muy triste y me dice ella es que podría haber dos jaimes delgado y lo que tú haces en tu vida podrías hacer el doble y entonces le dije sabes que no aguanto a un jaime delgado que le falló a su gente y no sé ni qué ni cómo digo tú crees que yo quiero dos no me interesa que haya dos jaimes delgados y me insistió casi un mes y al final me dijo te queda una semana para que decidas si pasa esa semana ya no te puedo enseñar nada y pasó la semana y le dije sabes que el último día no quiero aprender la ubicuidad no quiero dos jaimes delgados ya uno creo que es suficiente para mí pero sí quiero que me enseñes algo quiero que me enseñes qué es la humildad y entonces me dio un mantra y me dijo tienes que meditarlo 20 minutos todos los días hasta que tengas la visión y entonces me dio un mantra y empecé a meditar todos los días ese mantra todos los días 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 hasta que bueno un día pum entras en un estado de vacío completo y te dan la información alguien o algo y cuando terminas tu meditación ya sabes la respuesta y la respuesta era haz tu mejor esfuerzo en todo lo que hagas en la vida pero humildad es el resultado deja que se dé de manera natural mientras tú hayas hecho lo mejor el resultado depende de muchas variables que muchas pueden no depender de ti eso es humildad y bueno esto fue el resultado de no sé mes y medio dos meses de meditación diaria y finalmente pues a mí me dio mucha paz el sentido de comprensión de la humildad y después de esto Isabela se llamaba Isabela esta mujer Isabela desafortunadamente tuvo algún altercado con mi hermano y se fue del centro y yo no la volví a ver pero bueno esta historia es muy importante porque la voy a ir entrelazando con otras historias de lo que está pasando en el planeta tierra lo primero que tenemos que saber es que hay una profecía que habla que dice que México es el ombligo del planeta y que de México nacerá la nueva cultura que envolverá primero América Latina y luego el planeta pero para que nazca esta nueva cultura primero México tenía que derrumbarse tenía que caerse deshacerse de alguna manera porque solamente de entre los escombros dentro de las cenizas podría nacer el nuevo ave fénix entonces desde mi creencia nosotros estamos en la etapa del derrumbe de esta destrucción de estas cenizas y que el ave fénix viene y que el ave fénix somos nosotros que el ave fénix no porque ya les contaré el resto de las historias que el ave fénix no es una persona se acabaron los mecenas se acabaron los gurús se acabaron los guías se acabaron los grandes maestros todo esto se acabó y tenemos que entender que bueno puede haber alguien que vaya medio paso adelante de todos los demás o de algunos de los demás pero lo que tenemos que hacer es tenemos que unirnos y unirnos y todos juntos somos ese ave fénix y ese ave fénix van a ser de México y todos los que nos estemos uniendo vamos a tener una cosa en común situaciones complejas en nuestra vida situaciones que van a definir cosas en nuestra vida y estas situaciones complejas es lo que nos va a permitir entender para poder salir de esta ceniza y convertirnos en ave fénix entonces esta historia lo que nos está hablando nos está hablando uno que México tiene el corazón despierto que es un chacra de la tierra y que a partir de este año 1994 empezó la transformación de México y en efecto 1994 es cuando matan al candidato a la presidencia de México Luis Donaldo Colosio y queda un hombre llamado Ernesto Zedillo como presidente y es una etapa muy crítica en México y es cuando se prepara la entrada de por primera vez otro partido político en este caso el PAN con un presidente llamado Vicente Fox empieza el cambio empieza el cambio empiezan movimientos sociales empiezan muchas luchas empiezan muchas cosas que pasa del 94 al 2000 primero Zedillo llega el PAN que es el partido de derecha seis años con Vicente Fox otros seis años con Calderón y luego otros seis años con un representante del PRI en donde en estos cuatro sexenios pues realmente hay un abuso hay un abuso de saqueo de impunidad de delincuencia de muchas cosas ¿no? de falta de honestidad de falta de valores etcétera y que finalmente la cúspide es ahora desde el 2018 hasta el 2024 es este hundirse lo más profundo del país ¿no? caer en un estado de desesperación de dictadura o de lo que sea y que después de esto es cuando va a renacer el ave fénix y yo los invito a todos ustedes a que cada uno de nosotros seamos una de estas plumas del ave fénix cada uno de nosotros seamos los ojos del ave fénix cada uno de nosotros seamos el corazón del ave fénix cada uno de nosotros tengamos esa personalidad esa fuerza esa entrega para hacer que el corazón de México bombe y mande tanta energía junto con su volcán Popocatépetl que esto pueda llegar a toda América Latina y más adelante al mundo porque el aire está cambiando y porque la serpiente de energía pronto llegará a los Andes ya les contaré el segundo chakra que me toca abrir en Medellín, Colombia pues es otra historia si antes de que la serpiente de energía llegue a los Andes cuando va a llegar a los Andes no lo sé habrá algún otro chakra que abrir antes de que llegue a los Andes tampoco lo sé me tocará a mí hacerlo otra vez y ya abrí dos me tocará abrir uno tercero tampoco lo sé sabré cuando estará abierto a los Andes no lo sé porque finalmente yo me muevo por este mundo derecho por estos mensajes y con base a eso voy definiendo mi vida como está sucediendo en este momento y les puedo decir que en este momento es el momento de terminar de preparar todo un grupo de gente con conciencia para que seamos capaces de convertirnos en un solo ser en una sola mente en una sola masa en un solo espíritu en una sola energía con el poder suficiente para empezar la transformación de este país así es que terminando con esta historia están todos ustedes invitados para ser parte del despertar de la mujer dormida lean ese libro donde el autor se llama Ayocuan que es y que se llama la mujer dormida debe dar a luz bueno la mujer dormida dio a luz el 27 de junio de 1994 y ahora estamos en el proceso de esa luz que dio la mujer dormida y luego después de este libro Antonio Velasco Piña que parece ser que él es Ayocuan porque se firma como seudónimo escribe otros como Regina que habla de 400 personas jóvenes en 1968 que precisamente están buscando despertar el corazón de México pero él conoce parte de la historia él no conoce mi historia conoce parte de esta profecía de los 400 pero él cree que son 400 y no eran 400 mil y no fue Regina la que le tocó hacer esto aunque el libro se llama Regina sino fuimos nosotros a quien nos tocó bueno pues esta es una historia y esto es la verdad esta es la realidad ustedes pueden comprobar los datos que acabo de decir tanto del Popocatépetl del volcán como de las elecciones como de la cantidad de gente etcétera y ustedes irán viendo como México después del 24 se va a convertir en un referente del cambio de conciencia en todo América Latina amigos pues muchas gracias aquí estamos terminando un nuevo programa de sin límites porque no tenemos ningún límite en nuestra mente recuerden que hay que hablar para inscribirse al curso de visión y créeme todos ustedes van a ver la energía y muchos de ustedes van a poder algún día hablar de sus historias como yo cuento las mías porque todo mundo tenemos estas historias inscríbanse ahorita hay muchas oportunidades para hacerlo mucho más económico mi nombre es Jaime Delgado esto es Orbe Network muchas gracias